Hola, bienvenido, bienvenida, amigas, amigos. Bueno, si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Comenzamos primero con las personas que no tenéis una relación de pareja. Primero vamos a ver tema economía y trabajo. Bueno, una comunicación te llega en los próximos días. Una comunicación que estás esperando, que es importante para ti. Se ponen en contacto contigo o bien para ofrecerte un nuevo trabajo o una resolución de algo que tú estás esperando. Y eso te llega, esa comunicación viene ya en los próximos días. Muchos vais a empezar unos trabajos relacionados con las nuevas tecnologías, con internet. Online. Trabajo online. Estáis, estáis en puerta de empezar y de arrancar con algo nuevo, con una idea o con algo que venéis, estáis desde hace tiempo dándole vueltas y vueltas y más vueltas. Pero os habéis quedado como un poco varados, un poco parados, un poco ahí con alguna complicación que ha surgido, con alguna traba, con algo que ha surgido. Os habéis como frenado. Que no os frene nada ni nadie. Que para adelante, siempre para adelante. ¿Cómo es que os habéis quedado en las puertas de conseguir algo? Y algún imprevisto os ha hecho quedaros ahí pensando. Es que imprevistos van a surgir siempre. Pero eso no es motivo para no continuar, para no pararse y seguir para adelante. El que la sigue, la consigue. Eso es un dicho. Y eso es así. Hay que persistir, hay que insistir. Porque el triunfo llega. Si tienes constancia y sigues tu plan de acción, lo que te has propuesto, tu objetivo, tu meta, lo vas a conseguir, lo vas a ver realizado. Los que estáis esperando alguna notificación de algún juzgado o alguna cosa que estáis esperando, eso llega. Llega próximamente y es favorable. Llega con éxito la resolución. Vais a estar en un nuevo trabajo, muchos con nuevos compañeros y además en un ambiente de trabajo buenísimo. De colaboración, de participación, de ayuda, de generosidad. Te vas a sentir súper feliz en este tipo de trabajo que vas a iniciar dentro de muy poco. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías. En el tema sentimental. Seguimos con las personas que no tienen ninguna relación. Tema sentimental. Pues mira, va a llegar el romance. Llega una relación sentimental tu vida. Pero antes vas a tener que tomar una decisión. Es como que conoces a varias personas o tienes que tomar una decisión con respecto a algo o a alguien. Pero te lo vas a pensar, te lo vas a pensar, porque es como que si hubiese varias opciones, ¿no? Pero te lo estás pensando, te lo tienes que pensar. Pero aparece, antes de decidirte, vas a tener que estar tomando decisiones. Pero esa relación llega, ¿eh? Esa relación romántica llega a tu vida. Vamos a ver. Puede que en un principio no veas las cosas tan claras y de ahí que tengas esos momentos de pensar, ¿no? De pensar y de decidirte, de tomar esa decisión. Pero una vez que tomes la decisión, que tengas las cosas claras, vas a sentirte en una felicidad plena, ¿eh? Vas a sentirte muy, muy, muy feliz en esa relación romántica. Llegan los cambios, llegan comunicaciones. No va a ser nada con el pasado, ¿eh? No hay nada con el pasado. El pasado, allá se quedó. Es todo aire fresco, aire nuevo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en las personas que ahora mismo sí tienen una relación. Pero vemos tema economía, ¿vale? Primero. Y trabajo. A ver, tema trabajo. Tienes que poner un poco en orden las ideas. Muchos estáis trabajando a través de Internet. Estáis trabajando en nuevas tecnologías. Y trabajáis muchísimo tiempo, muchas horas. Y te dicen que dediques un poquito de tiempo a alguna actividad, que hagas alguna actividad, que salgas un poquito más, ¿eh? Nuevas, nuevos contactos, nuevas personas entran en contacto contigo. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser socios, colaboradores, colaboradoras, pero empiezas con... Estás arrancando con nuevas personas a tu alrededor, ¿eh? Y personas muy, muy confiables, muy confiables. Pero bastante confiables. Vamos a ver la economía. Estaba yo esperando. Digo, a ver, ¿cómo va el tema la economía? Vale, tema economía. Aquí está. Una entrada de dinero llega. Importante, ¿eh? Importante. Por cualquier motivo, por... Cada uno tendrá una situación personal totalmente diferente, porque esto no puede encajarle a todo el mundo. Es algo general y no puede encajar para todas las situaciones y todas las vivencias de cada persona. Pero hay una entrada importante de dinero por el motivo que sea, te llega un dinero. Un dinero que te va a permitir ponerte al día de cuentas y pagos atrasados que habían quedado. Bueno, y ahora vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estamos hablando de personas que estáis en una relación. ¿Por qué te sientes sola o solo? ¿Por qué tienes esa sensación de sentirte sola o solo? Tu persona especial, o sea, tu persona, tu pareja, como quieras llamarlo o llamarla, puede que esté muy ocupado, tenga muchas cosas y tú te sientes como que no te dedica el tiempo que te debería dedicar. Como que esta persona tiene muchas actividades o hobbies o trabajo y como que le falta tiempo para ti, para dedicarte tiempo. Esa es la sensación que tú vives, la sensación que tú tienes. A veces te desilusionas, te desencantas con la relación, a veces te vuelves a ilusionar, empiezas a hacer planes y estás así en un vaivén. Pero, digamos que las cosas van a tomar otro giro, va a entrar en una dinámica diferente. Puede que tu pareja se sienta un poco agobiado, un poco agobiado por las cargas que tiene. Tiene mucha carga de trabajo, mucha carga de trabajo y tú a veces te entran como, bueno, pues esos momentos de pensar, de desilusionarte. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. A ver, es que quiero ver qué sentimientos hay, si hay sentimientos de amor, por tu parte hay sentimientos de amor. A ver, por parte de tu pareja, no se ven tanto los sentimientos de amor, pero si hay amor, lo que pasa es que tú tienes más sentimientos de amor. Algunas veces hay alguna que otro enfrentamiento, alguna que otra peleita, también va a haber un viaje. Tú por lo menos vas a hacer un viaje. Tú vas a decidir hacer un viaje. Bueno, creo que la relación no tiene, a ver, no tiene en sí gran complicación. Pero falta comunicación, falta un poquito de comunicación. No sois muy dados a comunicaros mucho, a hablar, a exponer lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que os molesta, lo que os deja molestar. Las cosas van a mejorar, pero tampoco va a ser una relación de romanticismo, muy romántica, o de un amor así fuerte. No, no, no sale nada de eso. Hay continuidad, las cosas van a seguir más o menos, pero no se ve que la relación vaya a dar un giro en cuanto a ser una relación de mucha conexión de amor. No, eso no sale, eso no sale. Cada uno estará viviendo una situación particular totalmente diferente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Bendiciones y te dejo toda mi paz.